Amigos del portal Chosica te pone muy buen día, me encuentro en el centro de Chosica, justo frente al Colegio de Santa Rosa, me refiero al Tulips. ¿No sabes dónde poner este verano ya caluroso ahora sí en tus niños? Bueno, puedes ponerlos en clases de danza, de música, de pintura o de deporte. Aquí vamos a visitar varios talleres para que ustedes puedan tener conocimiento, ver cuáles son los horarios, los días, desde qué edades, toda la información necesaria para ustedes, papitos, para que sus niños se diviertan este verano haciendo cosas útiles. Entonces, acompáñenme, por favor, que toda la información la van a tener siempre, por supuesto, por Chosica te pone. Bien, estamos al interior de Tulips, me encuentro acompañada de la profesora Sugel, en este caso, el taller de artes, nos va a explicar con qué niños, de qué edades, qué horarios, cuáles son las habilidades que podemos desarrollar en nuestros niños en este taller de verano Sugel. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo les voy a presentar lo que es mi taller de dibujo y pintura. Pueden ir interesando. Bien, ¿qué niños son los que podemos encontrar aquí? ¿De qué edades? En el grupo de la mañana estamos desde 5 años hasta 12 años, en la tarde tenemos a los adolescentes y el grupo de acá, todo lo que empezamos es una evaluación de lo que es el dibujo, cómo van a trabajar o con qué capacidades vienen al taller. Una vez que son evaluados, ya se les va a dar un proceso. ¿Con qué materiales son los que se trabajan en este taller? El curso abarca todos los materiales y el curso está totalmente, o sea, todos los materiales de arte están incluidos. En lo que se refiere, en técnicas, vamos a trabajar diferentes técnicas, diferentes materiales, vamos a trabajar diferentes soportes, no solo cartulina, papel craft, cartón, un poco de lo que es diferentes grosores de cartulina. Van a conocer por qué un papel es diferente para cierto material. ¿Qué habilidades son las que vamos a desarrollar en nuestros niños con este taller? Quiero que aprendan a estructurar un dibujo, que entiendan que el dibujo es la base principal para construir cualquier cosa. Puede ser una idea, un trabajo en el colegio, no solamente que quede en un taller de verano, sino que quede como una capacidad, que desarrollen una capacidad para que puedan resolver sus trabajos en el colegio, porque son niños que todavía están en el colegio. Los trabajos en el colegio son hechos a mano, quieren que sean realizados a mano, entonces tienen que ellos desarrollar esta capacidad, o sea, ver que el dibujo es algo principal en todo su desarrollo en el colegio, porque estoy trabajando con niños que están todavía en esta época. En la etapa de escolar. Ajá, claro que sí. Y coméntanos, el taller ya empezó, pero todavía hay cupos para poder traerlos, ¿verdad? Son cuatro horarios que abarcamos todo lo que son niños, pequeños y también adolescentes, porque me están requiriendo adolescentes entre 10, 15 años, 16, ¿por qué? Porque ellos quieren buscar una carrera, algunos los que están en carreras de arte, diseño gráfico, arquitectura, todo lo que es con arte, quieren resolver el dibujo, porque en el colegio no le dan importancia al dibujo. Entonces, al no darle importancia al dibujo, ¿cómo ellos van a prepararse para ir a estudiar una carrera que requiere como base principal el dibujo? Entonces, yo busco que esto, que tenga la importancia de que el dibujo es algo principal en el desarrollo de las habilidades para construir un proyecto, para construir una idea. Yo a veces les digo, ¿cómo construyes tú una idea? ¿Cómo quieres plasmar algo que tú quieres hacer? Proyectar su idea. Exactamente, proyectar la idea. ¿Cómo contener esa habilidad, esta herramienta del dibujo? También quiero que sepan que el arte no es tan reconocido en todo el ámbito del Perú. Creo que pocos conocen de la Escuela Nacional Autónoma de Bellas Artes, que es la única nacional que se abarca todo lo que es dibujo, pintura, escultura, restauración, conservación y docencia en el arte. Bueno, muy importante. Entonces, estamos hablando con una profesional que en este caso va a dirigir a nuestros niños para desarrollar esas habilidades que estábamos comentando con su gel. ¿Cuáles son los horarios, por favor, la invitación para los padres? Hay cuatro horarios disponibles en el turno de la mañana, que es martes y jueves de 10 a.m. a 12. El turno de martes y jueves en la tarde de 2 a 4 y media pm. Y lunes, miércoles y viernes, dos horarios en la tarde. ¿A qué números le podemos ubicar? De repente su página, ¿cómo los encontramos en las redes sociales? Claro, el número que me pueden ubicar es 935-475-785. Estoy disponible, o sea, voy a tener todas sus consultas, no hay ningún problema, puede consultar cualquier cosa a lo que se refiere con las técnicas, materiales, horarios, qué se va a desarrollar en el taller. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ya saben, amigos, traigan a sus pequeños a ver si la cámara me acompaña. Ahí están felices, pintando, dibujando. Digan, hola, a ver, a ver, hola a la cámara. Sí, la luna es a la cámara. Ahí va, chao. Listo. Así finalizamos entonces nuestra visita por el taller de dibujo y pintura con la profesora Sugei. Ya saben, pueden venir a Tulips y también, por supuesto, llamar a los teléfonos que ella nos ha dado para los informes respectivos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.